Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Respuesta de Putin a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. El presidente de Rusia ha advertido de que pese a no preocuparle nada de la adhesión, el Kremlin responderá a cualquier refuerzo militar en la zona. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha afirmado que nada preocupa a Moscú de la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica. Sin embargo, sí que ha alertado de que el Kremlin responderá a cualquier refuerzo militar en la zona. Si despliegan contingentes e infraestructura militar allí, tendremos que responder de manera simétrica y crear las mismas advertencias para los territorios desde donde nos amenacen. Ha señalado Putin. Según Putin, el caso de Ucrania es completamente diferente. Hicieron una Ucrania antirrusa, una herramienta para intentar desestabilizar de algún modo la propia Rusia. Empezaron a combatir la cultura rusa, la lengua rusa, empezaron a perseguir a la gente que se sentía parte del mundo ruso, por lo que el presidente de Rusia ha asegurado que no hay nada parecido en Finlandia y Suecia. Es una situación completamente diferente. Por otro lado, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei, ha asegurado que Moscú considera el ingreso de Finlandia y Suecia en la organización del Tratado del Atlántico Norte como un factor particularmente desestabilizador. Este ha indicado que este ingreso no añade seguridad ni a quienes se amplían, ni a quienes ingresan, ni al resto de los países que ven a la alianza como una advertencia. Nuestra posición es conocida, no cambia. Consideramos la ampliación de la alianza atlántica como un factor particularmente desestabilizador a nivel internacional, ha recalcado de manera contundente el viceministro ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por lo menos no ahora mismo. Pero sí que es verdad que China tiene unas ambiciones globales geopolíticas, sobre todo, pero también en temas de defensa y económicos, muy grandes. Esto significa que la presencia y la influencia globales de China están aumentando y China se está acercando cada vez más a las fronteras de la OTAN. A la OTAN le preocupan la modernización militar del gigante asiático y su relación con Rusia. Xi Jinping y Vladimir Putin han dejado claro que su cooperación estratégica no tiene límites y comparten su ambición por cambiar el orden global. Pero Pekín también ve en la alianza atlántica una amenaza directa. En los últimos años la OTAN ha entrado continuamente en la región de Asia Pacífico y algunos de sus miembros han enviado aviones y barcos de guerra a aguas adyacentes a China para ejercicios militares, lo que crea tensiones y provoca conflictos, ha dicho el portavoz de exteriores chino Wang Wenbin. Que Estados Unidos o que Francia manden buques al Indo-Pacífico no significa que esto sea una operación de la OTAN. El miedo principal en Pekín es que Estados Unidos forme una nueva coalición militar en el Indo-Pacífico con el objetivo de contener a China. ¿Y quién supone una mayor amenaza para el otro? Ahora mismo es posible que China sea mayor amenaza para la OTAN que la OTAN para China. La relación entre China y la OTAN siempre ha sido complicada y se espera que sea aún más tensa. China y la región del Indo-Pacífico están llamadas a ocupar un lugar destacado en la cumbre de Madrid. Vamos al análisis de lo que está ocurriendo en Madrid en la cumbre de la OTAN y los encuentros entre líderes de esta organización y vamos a analizarlo con la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de negocios globales en la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña desde París. Buenas noches. Primero, hablar de la declaración para empezar Rusia como la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados, pero también marcando a China en esta declaración. Muy buenas tardes para ti, Gabriel. Un gusto saludarte y sin duda lo estás puntualizando de una manera muy clara y puntual. En este tablero de este nuevo desorden mundial estamos viendo que China avanza cada vez más aliándose hacia Rusia, pero sin duda lo que hoy y el día de mañana se estarán abordando en esta cumbre de la OTAN allá en la ciudad de Madrid. Es importante destacar tres pilares, Gabriel. Por un lado, pues el mensaje de unidad como los treinta países miembros de esta alianza militar. Un mensaje clara y puntual hacia el Kremlin, pero también un poco hacia Beijing. El segundo pilar pues tiene que ver este mensaje, Gabriela, con respecto al aumento en capacidad militar, pero también aumento en el número de tropas en países de Europa del este. Y el tercer pilar, que no por ello es menos importante, pues es que al fin ayer vimos que Turquía negoció el levantamiento del veto a Suecia y a Finlandia, algo que Rusia no quería que sucediera en OTAN y que prácticamente el día de mañana harán la declaración donde ya serán treinta y dos países miembros próximamente y esto pues enciende las alarmas en el Kremlin y en Beijing, porque al final de cuentas con esto, Gabi, se duplica la frontera de esta alianza frente a Rusia. Por lo tanto, no son buenas noticias tanto para el gigante asiático como para Vladimir Putin. Ahora, si esta es, digamos, que la hoja de ruta para la siguiente década, ¿qué mundo está describiendo la OTAN en términos de seguridad, por supuesto, y de bloque geopolítico a la alianza militar y que tenemos en el horizonte? Claro que sí, Gabriel, estamos viendo que se están trazando rutas diplomático-militares, es decir, hacer una alianza mucho más fuerte, más sólida, mucho más robusta, asignar más presupuesto porque saben que pues al final del camino se han quedado algunas naciones un poco a un lado con respecto a la aportación a la OTAN con este famoso 2% del PIB que ya se discutía desde tiempos de Donald Trump, pero ahora están viendo que necesitan también seguir abasteciendo armamento, equipo y capacitación a Ucrania para dar defensiva a esta ofensiva militar Rusia. Sin embargo, dentro de estas rutas militares que se están trazando hoy en Madrid y el día de mañana que seguramente concluirá esta cumbre con unas líneas muy finas y muy claras dirigidas a que la OTAN requiere, sí, efectivamente, más presupuesto, más financiamiento, pero también requiere un frente común donde se maticen estas diferencias, avancen en las coincidencias al interior de los 30 países miembros para que no vuelva a suceder lo que sucedió ahora con Suecia, Finlandia y Turquía y donde sobre todo me parece importante, no por ello, aunque hoy no se abordó como tal, pero sí ahora en la cumbre del G7 es el tema de la seguridad energética y la seguridad alimentaria, aunque no son temas militares per se, sí se convierten en temas de seguridad nacional, seguridad regional y seguridad internacional, Gaby, entonces estamos viendo que aunque no son temas propiamente de la OTAN, sino que para eso existen los foros como las Naciones Unidas, hoy quedó en evidencia acá en Europa que la OTAN quiere o busca nuevamente darle una nueva cara, una nueva fortaleza, no solamente al interior de Europa, sino sobre todo hacer una nueva cortina de hierro frente a Rusia, para dejar muy claro que cualquier movimiento en falso en algún país miembro, se activará el artículo 5 de esta alianza militar que establece que cualquier decisión será considerada para todos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.